Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre una enfermedad que conocemos como la esclerosis múltiple, o en inglés Multiple Sclerosis, o MS. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central, que afecta al cerebro y a la médula. Es una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmune ataca el envoltorio, la vaina de mielina que recubre los nervios. Los síntomas más comunes son fatiga, problemas de visión, entumecimiento y hormigueo, dificultad para caminar, problemas de equilibrio y coordinación, dolor, problemas de vejiga y dificultades cognitivas. Evolución en diferentes formas clínicas, la más remitente y recurrente con brotes y remisiones es la más frecuente. La forma progresiva primaria muestra una progresión continua desde el inicio. La forma secundaria comienza remitentemente y se transforma en progresiva. No existe una forma definitiva de diagnosticarla. Se basa en los hallazgos clínicos, en pruebas en neuroimagen con resonancia magnética y en el análisis del líquido cefalorrequidio, lo cual permite detectar otros trastornos. Los tratamientos modificadores de la enfermedad son los más utilizados para reducir la progresión y la frecuencia de los brotes. También se usan fármacos para controlar los síntomas específicos o la rehabilitación para mantener la función. El pronóstico es una enfermedad crónica que va a durar toda la vida, pero es muy variable entre los pacientes. Con tratamiento adecuado, muchos pacientes tienen calidad de vida cercana a la normalidad. La incidencia se estima a nivel global en 2.5 casos por cada 100.000 habitantes y es más frecuente en mujeres. Espero que esta información les sea de interés y hasta un próximo episodio. Gracias.